Nosotros ayer por la tarde tuvimos una reunión, el gobierno llamó al sindicato de Chile y le entregó una propuesta que consiste en un aumento salarial para el año 2018 de un 8% a partir de febrero a mayo, de mayo a junio un 5% más y un 2% a partir de septiembre con la aplicación de la cláusula gatillo, que la cláusula gatillo es la que si se dispara la inflación, más del 8% entre febrero y mayo, automáticamente se ajustan los salarios el equivalente a lo que se disparó la inflación. O sea, es una propuesta aceptable. Bueno, los compañeros, nosotros estamos haciendo asamblea entre hoy y mañana, la que Marcos Juárez va a hacer mañana, para que la trabajen los compañeros en la escuela el día jueves, nosotros, hasta que los compañeros no digan si es aceptable o no, bueno, va a ir una asamblea provincial la semana que viene para ser aprobada. Está bien, pero ustedes más o menos ya tienen visto si esto es aceptable o no. No, 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 es muy variable lo que está pasando en el país, la inflación todos los días nos encontramos con un aumento nuevo, hay una escala de precios terrible y nosotros estamos muy preocupados también por la parte nacional, por más que nosotros los salarios los paguen la provincia, nuestro salario está compuesto por un 8% de fondos nacionales. El gobierno nacional firmó un DNU que a partir del año 2019, esos fondos nacionales no llegan más, los salarios docentes, de todos los maestros del país. Bueno, es muy preocupante, por eso hay que ver qué definición tiene CETERA el día viernes, porque va a haber una definición a nivel país. Ahora, ustedes, ¿las clases las comienzan el lunes 5, como estaba previsto? El lunes 5 está en todo el país, comienzan las clases el día 5. Bueno, vamos a ver qué pasa el viernes con el... nosotros no vamos a tener resoluciones del día miércoles que viene, porque el gobierno recién ayer entregó la propuesta, no hay forma en toda la provincia de debatir la propuesta, porque nosotros tenemos que preparar la propuesta, bajársela a los compañeros, los compañeros tienen que trabajar en la escuela, después venir a una asamblea a Marcos Juárez y a Corral de Busto para traer la propuesta y después recién viajamos a Córdoba. Nosotros somos un gremio muy democrático en cómo se resuelve, en este caso, la propuesta salarial. Pero hasta aquí, hasta este momento, al paro no van, eso es lo que te estoy preguntando. No, nosotros, hasta ahora no hay decretado paro, hay que esperar el viernes, que pasa a nivel nacional con CETERA. O sea, el viernes si CETERA ha decretado un paro, ustedes van a adherir. UEPC integra CETERA, nosotros tenemos cuatro compañeros de UEPC de la provincia de Córdoba integrando CETERA, o sea que CETERA es el que agrupa a todos los maestros de la República Argentina y Córdoba no está exento, lo integran en todas las provincias. Con respecto al presentismo, ¿acá también le ofrecieron presentismo en la provincia de Córdoba? No, en Córdoba no hay presentismo, a diferencia de otras provincias que están poniendo presentismo, Córdoba no puso presentismo y Córdoba puso la cláusula gatillo, que otras provincias no lo han puesto. O sea, a la cláusula gatillo le dan una seguridad, que el aumento que ustedes reciben es puro, porque si se llega a disparar la inflación, ustedes van a cobrar la diferencia. Sí, teóricamente va junto con la inflación, el aumento es la inflación, como quien dice, porque si están poniendo una cláusula gatillo están diciéndoles que vamos a dar la inflación que haya en el país y se la vamos a dar, o sea que no hay paritaria, sino que están diciendo que van a tener la inflación, como quien dice. Pero están dando un 15% de aumento. Sí, pero el 15% es un 8% ahora y nosotros hace el año pasado que no recibimos aumento salarial, o sea que pasó casi 8 meses sin recibir aumento salarial y yo quisiera retraer los precios agosto, septiembre del año pasado cuando recibimos el último aumento salarial que aumentó el 8%, aumentó muy superior al 8%, cualquier cosa que tomemos como referencia.